Bienvenidos a un nuevo episodio de Game Over. Tenemos a un gran invitado, se llama Wino, pero su nombre completo no me lo sé. Y dinos de dónde estudiaste, a qué te dedicas. Bueno, hola, qué tal, buenas tardes a todos. Bueno, me dicen Wino, realmente mi nombre es Edwin. Me llamo Adwin Canales, saludos a toda la pandilla. Bueno, yo estudié música, estudié la licenciatura en música. Soy músico desde hace varios años y también soy muy fan de los videojuegos, desde que era yo niño. Y desde que me acuerdo siempre he jugado, un poco a este mundo de los videojuegos. Pues sí, ahora sí que es tu hobby, tu pasatiempo. Sí, pues se volvió parte de mí cuando era niño, el pasatiempo de jugar videojuegos. Y también recuerdo que en ese tiempo escuchaba yo mucho la música. Siempre me llamó la atención la música de los videojuegos. Como que me envolvía más, no es algo que te envuelve más. Hace que te adentres más. Y siempre ha sido un hobby que he tenido desde niño. Actualmente pues sigo jugando y sigo coleccionando algunas cosillas. Me gustan más los retro, por ejemplo. Sí, porque ahorita ya salió que el Play 5, que el Xbox Series X, pero no sé si te llama la atención. Sí, también tengo una Nintendo Switch de las nuevas generaciones de consolas. Pero ya como somos adultos, el trabajo, tengo que estar practicando, ensayos y cosas como esas. Pues a veces ya no juego, ¿no? Y si tomo la Switch a veces juego los juegos de Super Nintendo, ¿no? Los clásicos. La última vez que la tomé estaba jugando el de Doom, por ejemplo. Ah, el de Doom. Y pues aquí veo que ya tienes tu colección. Sí, aquí está un poquito de lo que este he tenido desde que soy niño. Algunos juegos me acompañan desde mi infancia. Desde que tenía como 10 años, ¿no? Este, pues para acá. Algunos de estos juegos también los he comprado recientemente. Como desde el 2018 para acá empecé a comprar nuevamente. Pero algunos de estos todavía me acompañan. Por ejemplo este, ¿no? Que me acompaña desde que... Ah, no. ¿Es el local de Optane? No, es este uno antes. Es este. Ah, Link to the Past. ¿Es el de... ¿El de Edad? ¿En 2D? Así es. Es el que está en 2D. ¿En 2D que caminabas y te metías como a los cavernas? ¿O no sé cómo se llamó? Este, sí. Podía saltar como de dos munditos. Ajá. Estaba como ambientado en dos munditos. Inclusive creo que el jefe era el Link malo, ¿no? No, es Gandondorf. Simón. ¿Qué no era el Link? No, es Gandondorf. Es como una historia mucho antes. No estoy seguro, ¿no? Pero creo que del Zelda Ocarina of Time. Pero sí, el último jefe es Gandondorf. Yo pensaba que era el... Te enfrentabas con tu propio Link. Este... ¿O ese es otro juego? Creo que en el Ocarina hay una parte como en un calabocillo donde te enfrentas con un ser oscuro que es como el... Ándale, ándale. Pero ese ya salió para el Nintendo 64. Sí, porque yo... Bueno, la que yo te digo es que era como Mario Bros. Así, caminabas así que, ¿no? Y te metías a unos calabozos y de otra vez te volvías a enfrentar a otros enemigos, así. Así es, sí, así es. Es como especie de RPG el juego. Ándale. Este, combinado con este... Bueno, puedes golpear, ¿no? No es... Las peleas no son por turnos, por ejemplo. Tienes ahí la espadita, ¿no? Yo pensaba que era ese el que decías. Este, no, no, no es ese. Pero bueno, ese es uno antes del que tú dices. Y es una versión antes, ya después del Nintendo 64. Y bueno, estos son algunos de los juegos que aún me acompañan. Tienes un juego. Y hay un montón que, por ejemplo, al paso del tiempo ya no sobrevivieron. ¿Pips? Ahora sí que... Sí, tenía la trilogía de Donkey Kong. Ah, sí, sí, el Donkey Kong Country, el Diddy Kongs. Ajá, el, este... Ah, no sé cómo se llama el otro. El Donkey Kong Country 3. Ajá. Este, tenía la trilogía, pero esas ya no sobrevivieron. Por aquí tengo solo el 2. Ajá, sí. Pero ya no sobrevivieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí te... Como que te empezó a gustar los, este... La música de los... Bueno, de la música de los juegos y quizá, pues a lo mejor a mí en algún momento de mi vida... Ahí está el Donkey Kong Country 3. Ahí está el Donkey Kong Country 3. Ajá. Por ejemplo, dice, ¿a algún momento de mi vida me gustaría componer una música o ser músico? ¿A raíz de los videojuegos o nada más fue por...? Sí, en mi caso el acercamiento que tengo en la música sí fue desde niño porque, este... Bueno, mis tíos tocaban música. Entonces, pues siempre he tenido un contacto directo, ¿no? Muy bien. Te recuerdo que cuando iba yo a la primaria, pues nos enseñaban la flautita, ¿no? La flautita. Ajá, sí, la flautita. Y, este... Y me acuerdo que me gustaba bastante tocarla, ¿no? Este... Me pasaba yo todo el tiempo allí y me perdía yo las rolitas. Ajá, sí. Pero en este caso con los videojuegos, por ejemplo, los primeros que empecé a jugar en Super Nintendo fueron los de Donkey Kong. Ajá, sí. Y, por ejemplo, la música de Donkey Kong, pues está súper chida, ¿no? Los niveles de agua, o sea, a muchos no les gustan, pero tiene... Escuchen la música y la música es envolvente, ¿no? Tan solo los efectos de sonido, ¿no? De las gotitas de agua, o de repente las burbujas, ¿no? Sí, 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 los efectos de sonido como ya, este... Bueno, es un sistema MIDI de audio, ¿no? Por la manipulación del cartucho. Ok, sí. Pero aún así se escucha muy chido, ¿no? Pero sí recuerdo, por ejemplo, que otra música me gustó desde siempre, la música de Chrono Trigger, por ejemplo, ¿no? De Super Nintendo. Ajá, del RPG. Así es, la música de Mega Man X, por ejemplo, está bien chida, ¿no? Es música que, desde que los jugué, te envuelve a la música de Metroid. Ah, sí, ahorita va a salir el Metroid Brave, ¿no? Así es, y recuerdo que cuando era niño, este, pues yo me clavaba a jugar, pero la música era parte, pues, este, no sé, de la atmósfera, ¿no? Y hacía que me clavara yo más. Ajá, sí, sí. Y como, pues, tenemos esas sensaciones, ¿no? Pero si vea la música y también, pues, me clavaba a los videojuegos. Y, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer consola, aparte de la Super Nintendo? Este, bueno, antes de tener la Super Nintendo, mi papá, este, nos compró un Family, Compute Computer, creo que es una versión, este, china, porque los papás no sabían, ¿no? En ese tiempo estaban apenas saliendo las consolas. Y eso a principios de los 90, realmente se las compró a mis hermanos, ¿no? Y, este, yo por eso, por ser el más pequeño, pues, este, veía que mis hermanos jugaban, ¿no? Y, este, ajá, y, este, nos compró un cartucho, ves que tenían un cartucho, infinidad de juegos, ¿no? Ajá, sí, tenían, se repetían, ajá, los mismos juegos. Ajá, y, este, y ahí el primero que jugué fue el de Super Mario Bros. 2. Ajá, sí, sí, es el Super Mario. Ajá, tenía como, seis años aproximadamente, yo, cinco o seis años. Sí, más o menos, como seis. Y, este, y, pues, me envolví, me envolví, empecé a jugar más juegos de NES, porque son realmente juegos de NES, ¿no? Este, por ejemplo, la pistola, ¿no? El de Patos. Ajá, el de Don Juan, ajá. Este, después el de los platillos, este, cual más, los de Contra, por ejemplo, de NES, ¿no? Ajá, los de Contra. Yo, realmente, pues, aprendí, mis hermanos me enseñaban, ¿no? Y, ellos los pasaban, y yo jugué, jugué con mis hermanos, pues, todos esos juegos. El de Battle Tots, este, y un montón de... Este también salió en NES, ¿no? Aquí, por aquí lo tengo, salió una versión, este... Ajá, para un remake de disparo Super Nintendo. Este, pero, ¿sabes? Está más chida la de NES. Está más chida la de NES. Como, bueno, este... Sí, de hecho, sí, hay ciertos, este, remakes que no, no están tan chidos. Que no están chidos, ¿ya? Este... Por ejemplo, el de Super Mario All-Stars, ¿ves que venían cuatro juegos? Sí, bien, aquí está el Battle Tots. Ajá, venían... El de Super Mario All-Stars, no estaba tan chido como, por ejemplo, el de... El saldo de los juegos anteriores, del Mario 1, Mario 2, Mario 3, y el de los leves. No sé si tiene... Como que no es lo mismo. Sí, por aquí lo tengo. Ajá, no, no es lo mismo. La jugabilidad es casi la misma. Obviamente, pues, las gráficas están más chidas, ¿no? De hecho, lo único que mejoró fue que, por ejemplo, que Mario Bros. podía correr y como que echarse para atrás. No sé si notaste esa parte. Sí, sí, sí. Y, bueno, cambian algunos latillos, ¿no? Ajá, sí cambian algunos. Algunas cosillas, pero... Por lo general, sí quedó muy bien, ¿no? Y había un cartucho de esos que incluía el de Super Mario World. Ajá, ándale. Super Mario All-Stars. Ajá, cuando... Antigamente, sí, cuando comprabas una consola, venía con un juego gratis. Ándale. Era lo chido, ¿no? Ajá, era lo chido. Y traía dos controles. Exactamente. Bueno, la Switch ya viene con dos. Exactamente. Pero, pues, la Wii, la Wii 2... Este Sister Fighters, sí, sí, lo jugué igual. Ah, pues, aquí está, mira. Aquí está, mira. El de Mario All-Stars, exactamente. Aquí está el de Super Mario All-Stars. Exactamente. No, pues, está chido. Entonces, tuviste primero la Family, que fue la que todos tuvimos, que era piratona. Sí. Y... Sí, pues, yo también lo tuve, para que no digo que no, ¿verdad? Y como dices, a lo mejor los papás no sabían, por la economía, desconocimiento. Sí, exactamente, desconocimiento de... Y aparte, por ejemplo, un cartucho de NES, en ese tiempo, no sé cuánto costaba, pero... Dijeron, pues, con ese mejor me compro pañales, o te compro... me compro comida, no sé. Sí, exacto, ¿no? Sí era, este... Y aparte, pues, todo llegaba después, ¿no? Ajá, exactamente, después llegaba después. Y, este, bueno, esa fue la primera consola que yo tuve. Ya después, este, llegó a nuestras manos un Super Nintendo. Ajá. Y venía con el de Donkey Kong Country, el uno. ¿Ah, sí venía con ese? Sí, bueno, la compramos y yo decía, guau, ¿no? Cuando lo jugué, pues, fue así como un... Este juego está bien chido. Sí, no, se fíjate los mejorcitos. Y, pues, horas y horas, ¿no? Salí de la escuela y, este, y jugar. Sí, pues, inclusive ibas con Michel, ¿no? Con el... En la secundaria. Con el chavo que salió en el otro video. En el otro video. En la secundaria. En tu camarada. Sí, sí, es mi compita. Y, este, salir de la primaria, ya sabes, ¿no? Y, este, bueno, jugar con los cuates y jugar videojuegos. Y, este, ese fue el de los primeros que jugué en Super Nintendo, por ejemplo. Y el de Super Mario All-Stars. Bueno, que ya los había jugado antes. Pero fue, este, el remake. Pero, sí, es, bueno, este, la Super Nintendo fue la segunda consola que tuve, ¿no? No, y de hecho es la original. Sí, 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 aquí se puede ver. Bueno, tiene un poquito de polvo, por, este... ¿Es la original tuya de...? No, fíjate que la original mía, este, se descompuso. Ah, ya. Este... ¿Pero todavía la conservas? Todavía la... No, creo que no, creo que la vendí. Para... Ah, ya. La vendí porque, este... Para piezas. Traté de repararla, pero no, este... No me la pudieron arreglar. Lo que pasa es que, este, le cayó agua y mi sobrino, este, la conectó. Ah, no, mire. Y en eso, este, pues, es una pequeña, ahí, este... Un pequeño corto. Yo tengo la mini, pero no, mire, si se siente la nostalgia luego luego. Inclusive, no sé si te acuerdas que había el accesorio de Super Game Boy. Oh, sí, sí, sí. Donde metían los juegos de Game Boy. Sí, podías jugarlos de Game Boy Core. Y nunca supe para qué era esta entrada, la de acá atrás. Ah, ese es para, este, él tiene, este, un cable de audio y video. Ah, como el de... En ese tiempo... Para RSA, ¿no? Exactamente. Ah, no manches, tampoco si lo tienes. Sí. Ah, no manches. Porque yo no... Yo usaba este, el de... El que se conectaba a la televisión que le tienes que poner en el canal 3. Ah, así es. Sí, en ese tiempo estaban, este... Ah, no manches, es que tú eres millonario. Saliendo las, este... Piranzas, no, pues, sí. El cambio de televisión es... Oh, sí, es cierto, mira. Es cierto. Y empezaron a salir, este, las, las telesony, ¿no? Sí, pues, es que sí era. Yo la, yo la conectaba, pero en el... Con el de RSA. Con el de RSA, pues, sí. Y, bueno, el otro, ¿no? Que es, este, el que se conecta con el cable coaxial. Ah, no, creo que sí es ese. Creo que yo, ajá, sí que yo sí usaba. Ah, no, es que el de... Es el que se enrosca. Sí, es cierto, el otro era para la corriente. Así es. Sí, es, este, este es para el, bueno, el cable, este, coaxial. Ajá, exactamente. Es que se enrosca, ¿no? Ajá. Que venía en el cable de visión antes. Y este es el de, este, audio y video de RSA. Ajá, y este es el de corriente, sí, sí. Ah, sí, sí. Estaba más chido este, para, bueno, es la calidad de audio y video. Ajá, la calidad. Yo nunca tuve uno de esos. Y es que no todas las teles, por ejemplo, en ese tiempo, este, pues, empezaron a salir las teles con este audio y video de RSA. Ajá. ¿Qué les tuviste del, del, del Super Nintendo? Del Super Nintendo. Miren, pues, aquí tengo el mouse. Ah, pues, aquí tienes una joya. Sí, pues, mira, aquí está el, el cartucho del Mario Paint. No, pues, es que no cualquiera tiene uno de esos. Pues, todavía los siguen vendiendo, ¿no? O sea, sí valen sus módicos precios. Es así como, este... ¿Y cómo sientes el mouse? ¿Así lo sientes así como los de ahora? Este... ¿O sí falla tantito? No, está, está bien, está bien chido. Es como las computadoras de los noventas. Oye, que traen la ruedita. Ah, sí, sí, sí. Traen la, traen la ruedita y traen los botoncitos. Prácticamente ese juego, pues, es una copia como de una minicomputadora, ¿no? Ajá, sí. O sea, que lo, lo, lo abrías. Así es. Se le da la bolita y lo limpias. Ajá. Ajá, no, 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 está bien chingón esta mano. No, yo no, nada, yo nunca tuve uno de esos. Pues, esos, esos son los únicos accesorios. ¿No era de los que? El clásico soplío, porque acá atrás dice que no, que no soplarle, ¿no? Pero no, no era de los que. ¿Le daba yo el soplidor? Pues, a veces. Yo sí, la neta, yo sí. A veces dice, para precauciones y avisos. Yo sí le daba el soplidor. Y a la consola igual, porque, pues, bueno, estos ya tienen bastante años. Bastantes años. Y de hecho, el de Donkey Kong, no sé si tenga el FX. El chip. Ajá, el chip FX. Es que ya cuando la Super Nintendo estaba dando las últimas, bueno, ya había salido la 64. Pero todavía le... No, otro que siempre le viene normal. Ah, sí. Aquí tengo uno que sí tiene ese chip, que es el de Vortex, que precisamente, este... Aquí está, mira. Ah, aquí está. Ah, pues, así estira. Ahí está, tiene las otras ranuras. Ajá, tiene, a ver si se alcanza a ver. Tiene como unas, este... Ahí está, mira. Tiene dos ranuras, que es el FX. Es que ya la Nintendo, ya está, bueno, la Super Nintendo ya estaba dando las últimas. Así es. Empezaron a sacar juegos como Star Fox. Star Fox. De hecho, fue el primero que sacó. Así es. Este juego, pues, es este... En 3D. Está perrísimo, nunca lo he podido pasar. Pero, o sea, sus gráficas están chiditas. Sí están buenas. Después sacaron más juegos con el chip, como el de Street Fighter Altar 2, ¿no? Que fue un port de la arcade a la consola. Y luego después, a ver si... De los accesorios que recuerdo, pues, solo he tenido el mouse porque también estaba... Bueno, hay una pistola y también está el Super Scope, ¿no? El Super Scope, que es como una bazooka. Ajá, como una bazooka. Y, pues, ya buscando así por la web, este... Hay un piano para aprender a tocar piano. ¿Ah, sí? ¿Nunca lo viste? Sí, sí. No, nunca lo vi. Yo tampoco, no sé si hayan llegado a México pocos, pero, este... Lo puedo, ya van a comprar por Mercado Libre, no. Ajá, por amor. Está un piano completo con el cartucho para aprender a tocar piano. ¿Y si te gustaría tenerlo? Pues, sí, yo me considero fan de esta consola, ¿no? Así, completamente. Ajá, sí. Y yo que me gusta la música, pues, sí, me gustaría probarlo, jugarlo, ¿no? Ahorita, sí, si lo prendemos, se enciende. Sí, se enciende. Sí. A ver, que ya nos echamos una retilla. Cuando quieras, mi... A ver, entonces, ya me mostraste este de Vortex. Que diga, sí, Vortex. A ver, el otro, a ver, echamos eso. ¿Cuál más quieres ver? Ahora sí que echame todos. ¿Vamos así, hablando así, general? Sí, por ejemplo, este, el International Superstar Soccer, un jugazo de fútbol. Ajá, sí estaba chido. Yo recuerdo jugarlo con mis hermanos, tengo dos hermanos mayores, y con este nos divertíamos, ya saben, ¿no? Este, echando las retas, ¿no? Y mi hermano, el mediano, era, este, bien vago en este, no, no, no le ganábamos, este, no, no. Te metí a 10 a 0. Sí, no, se la sabía, le gustaba, le gustaba, este, ya no soy fanático del fútbol, de todo. Pero anteriormente, ¿a qué equipo ibas? Anteriormente le iba yo a la América, pero... Desde los niños. Sí, es, ya no veo, ya no veo fútbol. Desde que salió el Cuauhtémoc Blanco ya no me gusta mucho. Ya se, pues, se pierde la magia, ¿no? Así como quiere. Después, aparte uno crece y se da cuenta que, bueno, esta es una opinión personal. Es que hay cosas más importantes, ¿no? Que están siendo fanáticos del fútbol. Sí, 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 porque hay muchas fanáticas. Yo respeto a toda la banda que le gusta el fútbol, mis respetos, ¿no? Oye, sí, cada quien. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, con mi carnal jugar ese, este, de internacional con mis hermanos y de repente con mi hermano el mayor, este, cuando estábamos haciendo minguitos aburridos, este, una carnal, nos echamos una reta, nos llegamos a echar una reta, ¿no? Y nos acordamos y, este, o le gano o me gana, pero nada, pasamos chido, ¿no? Es que estaba más chido jugar a, este... Multijugador, no, multijugador no se le llamaba, antes no se le llamaba multijugador, se le decía contra tu cuate o... ¿Versus? ¿Un versus? Un versus, sí, porque ahorita ya la moda es jugar multijugador o, este, como online. Pero antes, en ese tiempo, no existía esa palabra. Sí, no, no existía. Es más, antes ni siquiera se le decía gamers, nos decían jugadores o videojugadores. Jugadores, así. A ver, ¿qué otro? Otro de los chidos, por ejemplo, este, de las retas, pues es este... Ah, nada, es nada. El clásico, ¿no? Super Street Fighter 2, que no puede faltar en, o sea, la colección, ¿no? Creo que lo seguimos jugando, lo sigues jugando, ¿no? Tú también. Sí, sí, sí. Yo lo sigo jugando. A mí me gusta mucho más el Street Fighter Alpha 2, es de mis favoritos. Y, de hecho, sí lo tenía, pero se lo presté a un primo, ya no cuando lo regresó, pinche primo. ¿Suelta reclámalo a tu primo? No, ya tiene años, de cuando éramos niños, ¿no? Y, este, a mí me gusta más el Street Fighter Alpha 2, y de cinco, tú eres. ¿Tu personaje favorito de Street Fighter? Akuma. Akuma, yo creo que sí. Pero, de... Ah, el Street Fighter 2 Curve, Blanca. ¿Qué es bueno para darle... Más o menos. Para dar toques. Ajá. Con, con, este, Blanca y con Zagat. Con Zagat me gusta jugar muy. El Zagat es el, este... Es el tailandés. El tailandés, ¿no? Que tiene el parche en el ojo. Ajá, es que tiene el parche enemigo, creo, del Riu. Ándale. Este, me gusta jugar un montón, este, con esos dos. Nunca aprendí a jugar con Zangief, por ejemplo, ¿no? Fíjate que yo sí, eh. Oh, qué chido. Yo nunca aprendí a jugar con Zangief. Eso es lo, lo agarrabas y... Porque ves que es luchador de... De... Sí, es de este, de ruso. De ruso, ajá, de ruso. Es como de... Sí, es lucha extrema. No, como de ver otro, otro pequito. Ni con Dalsim, ni con Zangief. Ah, sí, también con el pinche Dalsim, ¿no? Por ejemplo, esta es una adaptación, ¿no? De la película de Toy Story. Oh, ya, ya. Este igual está chido. Este sí, recuerdo haberlo terminado por completo. Cuando era yo niño. Este... Este es que como... Como este... ¿Cómo se le dice? ¿Plataformero? Es plataformero, exactamente. Es plataforma. Este está chido. Este sí, este... Es que si te das cuenta, antes después eran más plataformeros, ¿no? No eran tan así, como ahorita de... Sí, pues por este... Yo creo por la, este... Pura cálculo. La alimentación... Ajá, por la alimentación de memoria. Bueno, que en ese tiempo era un boom, ¿no? En ese tiempo era, este... Pues algo que estaba chido. Pero sí, los juegos, pues, general... Por general eran de 2D. Este de Zelda, ¿no? Pues quien no ha jugado... Sí, ¿no? ¿Y si lo pasaste? Sí, todo completo. ¿En serio? ¿Qué lo pasaste? Sí, me acuerdo que sí me trabé... En unos carabocillos y lo dejé de jugar. Pero después, este... Lo volví, este... A retomar y ya fue como lo pasé. Una anécdota bien chistosa. Hace unos 2 años, por ejemplo, Michelle encontró el que tenía en su casa, ¿no? Ajá. Y este... Y me dice, este... Mira, güey, encontré mi cartucho. Y decía, no mames. Este, pues hay que probarlo, ¿no? Este... Y cuando lo... Y bueno, este... Una anécdota con este juego es que Michelle lo encontró hace como... Año y medio, 2 años aproximadamente en su casa, ¿no? Ajá. Y me dice, güey, encontré mi cartucho de celda. Y yo, no mames, qué chivón. Este... Pues me lo presta. Bueno, va conmigo a la casa. Lo probamos. Ajá, sí. Y cuando lo encendemos, carga el juego. Ajá. Este... Y todavía tenía nuestras partidas de cuando éramos niños, ¿no? ¿No? Y habían pasado ya, pues... ¿Qué será? Más de 15 años, ¿no? ¿Y qué sentiste en ese momento? Chido, chido. Porque es una... Este... Nostalgia de... Ah, no mames, güey. O sea, no recuerdo en qué momento... Este... Crecimos y lo dejamos de jugar, ¿no? No recuerdo cuándo fue la última vez que lo agarré, güey. Ajá. Y ya no lo volví a jugar, ¿no? Y así se quedó, güey. Y así se quedó guardado nuestras partidas. Sí, porque como dato curioso, los juegos de NES no tenían pila. Sí, sí tienen... No, los de NES. Ah, los de NES no. Estos sí. Los de Super Nintendo sí tienen una pila como de reloj. Y ahí almacenaban la... Las... Las... ¿Qué crees que yo nunca lo pude pasar este? Está bien chido. Porque venían... Venían en inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, por sí, en español no apenas sí lo puedo hablar. Por el inglés menos, cabrón. Sí, este... Bueno, actualmente ya hay ROMs. Este, ya... Están en diferentes idiomas. Entonces, ¿qué otros juegos más tienes en tu colección? Bueno, este... Mira, este, por ejemplo, es un juegazo, ¿no? Super Mario World. Este... ¿Recuerdas que comprabas la consola y venía con este juego? Sí, sí estaba chido. Sí, este fue... Es un juegazo, ¿no? Quien... Quien no lo ha jugado, les recomiendo este juego, ¿no? Sí, dices que venía con el Super Mario All Stars Plus y ese. Exactamente. Había una versión del Super Mario All Stars que venía en los cuatro que ya vienen y aparte este, ¿no? Super Mario World. Y este, pues, les digo, todavía vale su buena lanita, ¿no? Sí, estaba chido. Todavía son cotizados estos juegos. Yo les recomiendo estos. Tengo algunos de deportes, por ejemplo, este, de béisbol, que las gráficas están súper chidas, las gráficas están súper chidas. Ah, sí, este nunca lo jugué. ¿Te gusta el béisbol? Este, pues, más o menos. Este es el de King Griffey Jr. Las gráficas están súper chidas, ya se ve así súper tridimensional, la jugabilidad estaba llena. O sea, para su época estaba chido. Sí, para su época estaba chingón. Estos son esos juegos que, este, pues, para jugar en compañía, ¿no? Jugar con la banda, con tus cuates, con tu primo, no sé, con tus carnales. Ese, bueno, el de Toy Story, que es el de la película, que está basado, este... El Bud Lighter y el... ¿qué se llama? El Woody. El Woody. Que está basado en la primera película, en las aventuras de la primera película. O sea, sí, nunca lo jugué. Este es de Disney, Interactive. Sí, sí, sí. Este está bueno, está entretenido, no más que es... ¿Plataformero? Exactamente. Solo que es este de un solo jugador, no hay mutil multiplayer. Ajá, es multiplayer. Pero está bueno, ¿no? Órale. Este de New Razers, no sé si llegaste a verlo. New Razers, no, ese es en un camarote, nunca lo jugué. Son como, son unos monociclos que son competencias, pero puedes hacer así como malabares y giros. Este... Y esta es en... De plataformas también. Ah, ya, ya, ya. Este es dimensional. Sí, 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 ¿para qué preparar? Sí, sí, nunca lo jugué. Sí, ese está chido. A ver más, ¿cuál más para hacer este? Una mención honorífica. Bueno, este es de la película, ¿no? Ah, de Alien 3, ese estaba chingón. Ese sí lo tuve. Este juego está chingón. De Alien 3 sí lo tuve. Plataformas. Ajá, estaba chido. Está entretenido, Simón. Basado en la película, ¿no? Ajá, sí. Muy similar. Estaba chido. Este... Otro basado en otra película, es este de Alien. Dicen que es otro de los más chingones, igual. Está bueno, sí está bueno, este de Alien está chido. ¿Y lo pasaste también? Creo que sí, creo que sí lo pasé completito. Una sola vez. Este... Ah, estaba chido. Sí, 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 sí está bueno este. Sí, 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 ese. Trata, ese es lo que vi que estaba chido. Aquí está autor de película, mira. El de Mi Pobre Angelito. Salieron puros películas, ¿no? Mi Pobre Angelito 2. No, tienes varias de películas. Este igual está chido. Igual plataformas, ¿no? Dispara y mata todo lo que se mueva, ¿no? Este... Ah, chingón. Ah, chingón. Sí, pues tengo varios, este... Estas son parte, pues, como de la colección que aún, este... Pues me he acompañado, ¿no? Todo este tiempo. Y tuve muchos más, por ejemplo, pero, este... Pues no sé qué los hice, ¿no? El paso del tiempo los perdí. Aquí está el Mario Paint, mira. Ajá, el Mario Paint. Que, este... Ah, sustentable aquí tienes el mouse. Ahí está el mouse. Que, pues, esto prácticamente es como una computadora. Podías, este, colorear, dibujar, hacer música, este... Ah, ¿sí? ¿Y te dedicabas más a hacer música? Lo experimenté, lo experimenté. Pero cuando era niño, pues, no sabía leer, este, partituras. Ajá, sí. Se me dificultaba. Ajá, sí. Por así te echabas tus buenos... Sí, me echaba yo de mis buenos tiempos ahí, este... Experimentando con los soniditos. Pero como no sabía leer partituras ni escribir partituras, Pues se me complicaba. Recientemente, este, ahí si se meten a YouTube, Encuentran rolitas, este, de Nirvana, de lo que ustedes quieran con este cartucho. En sus sonidos MIDI, ¿no? Su sonido de MIDI. Está chido, ¿no? Ya ves que... Bueno, esta es una coleccioncísima que tiene. Tiene, este, un montón de accesorios, ¿no? Ajá, sí tiene varios, aquí el de Super Scope. El Super Scope. El... Ah, ¿cómo se llama el, este... Super Game Boy. También podrías, este, jugar los juegos, ¿no? De Game Boy. Eso estaba chido. Pero, fíjate que eso, eso yo nunca tuve, ¿no? El Super Scope. También tienes el, ¿qué? El Ghost. El Mortal Kombat. No, pues tienes varios. Sí, ahí está una pequeña colección, carnal. El Paul. También tienes el Paul, es de Villar. Y este es del de... ¿Cómo se llama? Este es el de... De Bart Simpson. Ah, estaba chingón este. Sí, está bien difícil, pero está tan bueno. Está bastante difícil. Pues bueno, pues este fue el episodio de aquí, de la colección del Wino. O sea, esto nada más es parte de lo mínimo, porque me imagino que tuviste Donkey Kong el primero, el 2, el 3. Sí, la trilogía completa. Ajá, la trilogía. Tuviste los de Chrono Trigger. Ese nunca lo tuve, el Chrono Trigger no. Me hubiera encantado. Si lo hubiera tenido, créeme que es de los primeros que hubiera guardado. Entonces, esta no es tu primera Super Nintendo. No, ya está... Este... Es la más reciente que he comprado. Ajá. La otra se me descompuso. Este... Tenía un poco de agüita. La conectaron y la dieron Power y se quemó. Y ya no pudo arreglarla. O sea, cuando tengas una me la... Sí, sí. Pero seguido, este, llego a tener. Como llego a comprar, te la colecciono los juegos, pues te la... Te la... Te la paso, sí. Te la paso al costo. Wow. Y pues bueno, no sé, este... Si te siguen en tus redes sociales o... ¿O quieres ser parte del anonimato? No, pues me pueden encontrar como Ed Espacio, este... Win en Facebook. Y como Ed Sound en Instagram. ¿Sú ves música, no? Sí, ahí subo unos videítos a veces tocando el bajo eléctrico. Te lo recomiendo mucho. Sí, 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 sí se la rifa. Gracias. Ahí hacemos lo que podemos. Hay muchas rolitas por si les gusta la música y seguirme, pues ahí estamos. De hecho, tocas el bajo, ¿no? El bajo eléctrico, así es. O sea, no te dedicas a la guitarra eléctrica. Sí, sí he tocado un poco de guitarra eléctrica. Pero ya no la he practicado, ya tiene bastante. O sea, tu fuerte es el bajo eléctrico. Sí, el bajo eléctrico. Es lo que me da más chamba por ahora. Como sé. Gracias, bueno, por... ¡Shh! Un placer. Ya después echamos más desmadre con el Michel. Ya está. En el próximo video vamos a mostrar tu colección de 64 porque no sé cuántos juegos tiene 64 que vamos a ver en esta caja, pero pues gracias por la invitación. Sí, sí. No, pues al contrario, Carmen, el placer es mío de esta invitación y pues chido, Carmen. Espero que el desmadre se ponga más chingón con el Michelón. Esperamos pronto, pues síganos, bueno, para que tengan más vista los videos. Vale, Faye, compartan con tus amigos acá del buen huino, con Michel, a ver si ese güey se pone las pilas y ya deja la depre. Vale, nos vemos. No sé.